y literatura, el texto tenga la bondad de abrirlo en la página 130 130, por favor pero profe, ya lo tenemos hecha la página 130 la 3 no la tenemos hecha todavía falta terminar el numeral 3 ya tenga la bondad bien el 3 habíamos llegado hasta saludarnos, ¿cierto? que debemos saludar cuando ingresamos a un lugar, a las personas mayores cuando ingresamos a la clase, por ejemplo así como ustedes muy amablemente me saludan cuando recién entramos a la clase, excelente bien, habíamos dicho también poner atención a la persona que habla ¿no? cuando está dando la clase cuando está dando un discurso, cuando está hablando bien también habíamos dicho no interrumpir no interrumpir cuando otra persona está hablando nosotros debemos levantar la manito para pedir la palabra a ver, Leilani quería preguntar que qué página era sí, me fue el internet ya mamita ya mija, muy bien la página 130 y también les hago acuerdo que la página 130 y 131 estamos repasando con estas dos páginas repasando para la prueba de la próxima semana estamos así que póngase pilas atienda atienda por favor porque en base a estas lo que estamos haciendo en esta clase será las preguntas para la prueba de la próxima semana bien verá bueno también habíamos visto no juzgar anticipadamente no no debemos nosotros juzgar a otra persona sin haber tenido previamente un juicio de lo que la otra persona tenga que decir yo no le puedo juzgar a una persona que es muy faltón digamos si es que no tengo evidencias de que en realidad falta mucho no puedo yo juzgarle a una persona que juega demasiado en el internet si es que no tengo evidencias de que en realidad dedica mucho tiempo a los juegos bueno o que se cogió cualquier cosa yo no puedo pensar mal de la otra persona sin tener evidencias o que la otra persona tenga la oportunidad también de expresarse sobre cualquier situación estamos de acuerdo listo hasta ahí llegamos con ustedes no es cierto sí o no ya a ver camilo andrés ayer con ustedes hicimos la página 130 terminamos cierto la última la última clase ya perfecto bien pero entonces ya vimos no es cierto número 1 2 y 3 no la 3 no la hicimos ah la 3 la 3 no hicimos bueno entonces vamos a repetir la número 3 ya donde dice saludar escriba tenga la bondad escriba ya debemos saludar escriba debemos saludar cuando entramos debemos saludar cuando entramos a la clase sí a ver escribirá por favor debemos saludar cuando entramos a la clase la 3 ¿verdad? sí el numeral 3 donde dice saludar ahí estamos escribiendo saludar cuando entramos a la clase coma a las personas mayores a las personas mayores y ahí está incluido papá y mamá ¿no? bien cuando recién nos despertamos debemos saludar al papá la mamá si es que están ahí ¿no? bien muy bien cuando entramos cuando entramos a la clase cuando se entra a una casa ponga coma cuando se entra a una casa cuando entramos a visitar a otras personas ¿no? ya entonces verá saludar cuando se entra a una clase coma saludar a las personas mayores coma cuando se entra a una casa escribirá por favor ya bien ¿cómo puede repetir y poner atención a las personas que habla ya verá bien ya ya vamos a ver verán yo les veo algunos niños que no están escribiendo yo ahora voy a generar una tarea en educai para que usted suba a educai y al portafolio lo que ahorita estamos haciendo bien y le voy a pedir que escriba lo siguiente en la pregunta donde poner ya tenga la bondad en la página 130 arriba tenga la bondad de escribir esto ponga educai y portafolio escriba por favor para que no se olvide educai y portafolio tenga la bondad ya escribió alejandro a ver escriba por favor ya muy bien listo bueno seguimos escribiendo donde dice poner atención a la persona que habla bien ahí escriba poner atención al profesor o profesora poner atención al profesor o profesora coma a los padres verá poner atención al profesor o profesora escriba gente a ver active la cámara gente y han puesto un igual tenga la onda de activar la cámara profesora ya poner atención al profesor o profesora coma a a papás a los papás y a compañeros ya verá poner atención a la persona que habla al profesor o profesora coma a los papás coma a los compañeros a ver julián por favor bien ya dylan querías hablar algo no profesora estaba respirando ah ya bueno yo pensé que querías hablar bueno muy bien listo henry la cámara por favor a ver henry si no contestas vamos a tener que mandarte a la sala de espera henry sánchez ya por favor no acabe ya no apague la cámara bien seguimos cuando dice no interrumpir cuando otra persona habla escriba abajo respetar respetar el turno para hablar respetar el turno para hablar henry sánchez henry a ver mijito escribe no te veo escribiendo por favor bien no interrumpir cuando otra persona habla escriba respetar el turno para hablar respetar el turno para hablar bien qué están haciendo escribiendo en el numeral tres bien tenga la bondad el último dice no juzgar anticipadamente pero qué página página 130 henry sánchez activa la cámara por favor ya verá henry tenga la bondad no te veo escribiendo mijo escriba hoy hoy tienes que subir a la plataforma de educai y el portafolio lo que estamos ahora escribiendo si no sube hoy van a tener problemas con las notas a ver henry tenga la bondad en la página 131 lea el numeral 4 henry sánchez tenga la bondad página 131 numeral 4 tenga la bondad de leer 3 3 no juzgar anticipantes como mijo el numeral ya el 3 la última pregunta bien no juzgar anticipadamente sin haber escuchado todo lo que tienen que decir bien entonces ahí escriba dar la oportunidad a la otra persona que se defienda dar la oportunidad a la otra persona que se defienda escriba dar la oportunidad a la otra persona que se defienda. ¿Qué fue, Henry? Estoy esperando que leas, por favor. Bien, no juzgar anticipadamente, dar la oportunidad que la otra persona se defienda. Bien, vamos ahora, página 131, numeral 4. A ver, Henry, estoy esperando que tenga la bondad de ayudarnos con la lectura. Henry, a ver, contesta si quiera, mi hijito, por favor. Henry. A ver, muéstrame tu libro, por favor. A ver, Henry Sánchez, muéstrame tu libro, por favor. Bueno, qué pena. Camilo, Camilo Andrés, por favor, de la, del numeral 4, lea el literal A. Aquí está mi libro. ¿Qué es un folleto y para qué se usa? Ya, muy bien. ¿Qué es un folleto y para qué se usa? Para. Escriba. Para dar información, escriba, tenga la bondad. Para informar a la gente. Eso, muy bien. Para informar a la gente. Escriba, tenga la bondad. Para informar a la gente. De algún tema. Correcto, claro. Sí, ya. Bien, para informar a la gente. Bien. Vamos. El literal B. A ver, Julianita, cuénteme. A ver, estamos en la página 131, el numeral 4, donde el, lo que en A dice ¿Qué es un folleto y para qué sirve? Habíamos escrito para informar a la gente. Escriba, por favor. Para informar a la gente. Bien. Vamos, el literal B. A ver, tenga la bondad de leer, Miguel Macías. ¿De qué sirve un folleto dentro de una campaña social? Ya. ¿De qué sirve un folleto? Para, para informar de qué es la campaña social. Ya, muy bien. Ponga, para persuadir, para persuadir. A las personas, para persuadir a las personas, sobre la campaña social. Escriba, David Cisneros. Para persuadir a las personas sobre la campaña social. Ya, escriban, por favor. ¿Persuadir? Para persuadir a las personas sobre la campaña social. Para persuadir a las personas sobre la campaña social. Bien. Vamos, con el literal C. A ver, Matías Balseca, ayúdeme leyendo, por favor. ¿Qué tipos de folletos hay y cuáles son los diseños que más se usan? Ya, muy bien. El díptico y el tríptico. Perfecto, muy bien, bien. Ahora, entonces, escribimos. Primero, folletos turísticos. Folletos turísticos, coma. Escriba, Henry, no le veo escribiendo. Folletos turísticos. Folletos turísticos, coma. De campañas sociales. Espera, folletos turísticos, coma. De campañas sociales. Coma. Coma. Formativo. Ya. Hay otros folletos también que son comerciales. Coma. Comerciales. O te dan folletos para cuando vas a un museo, te dan folletos. También, correcto, ya, son informativos, ¿no? Esos son los folletos turísticos. Ya, correcto, muy bien. Eso es. Bien. Bueno, entonces, turísticos. De campañas sociales. Comerciales. Ya, coma. Coma. Se usan. Se usan. Coma. Se usan. Se usan los dípticos y trípticos. Se usan los dípticos y trípticos. Bien. Se usan los dípticos y trípticos. Bueno. Vamos ahora con el numeral cinco. Bien. Bien. Dice. Verán. Atenderán. Subraya los verbos de las oraciones. Primerito. Subraya los verbos de las oraciones. luego reconoce el tiempo verbal en el que se han utilizado si se acuerdan cuáles eran los tiempos verbales sí, profe a ver presente, pasado y futuro muy bien, excelente entonces, reconocemos en qué tiempo están conjugados y luego dice, añade adverbios para precisar el tiempo de la acción verbal adverbios los adverbios de tiempo ¿alguien sabe cuáles son los adverbios de tiempo? no y les hago acuerdo ayer, hoy mañana, temprano tarde ayer, no siempre esos son los adverbios de tiempo, ayer hoy, mañana temprano siempre en la mañana en la tarde en la noche listo adverbios de tiempo bien bueno en las siguientes oraciones la primera me va a ayudar leyendo leonel leonel la segunda puede ayudarle yo dormí ya bueno bueno ya en ese orden leen ya dormí hasta las nueve de la mañana dormí hasta las nueve de la mañana ¿cuándo? ¿cuándo? ¿qué ponemos? ¿cuál subrayamos? ¿qué palabra? dormí dormí es el verbo muy bien subraye el verbo dormí ya dormí es pasado ya es pasado entonces ¿cuál de los adverbios de tiempo ponemos? ayer hoy mañana siempre ayer dormí hasta las nueve de la mañana muy bien entonces la oración quedaría ayer dormí hasta las nueve de la mañana y subrayado el verbo dormí ya ¿entendió? sí profe yo voy a leer la siguiente yo iba a leer Sofía yo iba a leer Luisito me dijo la segunda profe repita yo me dijo la tercera entonces yo puedo leer la cuarta bueno a ver Luis vamos al parque con mi familia los domingos ¿cuál es el verbo? vamos vamos muy bien subraye vamos subrayarán todos verán por favor y cuál adverbio ponemos ahí ayer siempre mañana o siempre siempre muy bien siempre ponga escriba siempre vamos al parque con mi familia los domingos muy bien bueno la tercera oración ¿quién leía? flores ya Samuel estudiaré para la prueba de inglés estudiaré para la prueba de inglés ¿cuándo? a ver ¿cuál es el verbo? estudiaré estudiaré muy bien subraye estudiaré bien ¿qué adverbio ponemos? mañana 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 muy bien ya entonces la oración quedaría mañana estudiaré para la prueba de inglés muy bien la siguiente oración ¿a quién le toca? a mi profe ya a ver Sophie ok preparaste una ensalada sabrosísima ¿cuál es el verbo? preparaste preparaste muy bien subrayen el verbo preparaste bien ahora ¿cuál es el adverbio? ¿qué ponemos? ayer 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 muy bien Sofía ayer preparaste una ensalada sabrosísima muy bien gracias Sofía por la ensalada eso ya muy bien bien bueno vamos a la última la número seis profe en el dos no sé qué iba en el vamos al parque ¿cuál era? siempre 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 vamos al parque bien vamos al al numeral seis dice subraya la forma del verbo que completa las oraciones según el tiempo que les corresponde de acuerdo como el contexto a ver lea la oración Julián Balcázar tenga la bondad la primera oración ¿qué fue Julián? ya ve por estar jugando no sabes cuál es a ver Mario profe nada más nos quedan seis minutos ya probé ah ya Mario los perros ladraron tan fuerte que me desperté ah muy bien entonces subraya el verbo ladraron muy bien ladraron listo los perros ladraron tan fuerte que me desperté subrayará el verbo ladraron porque está en pasado profe yo ya a ver Matías ya el próximo miércoles jugará la selección muy bien perfecto subrayado el verbo jugará muy bien subrayarán verán la siguiente oración Camilo Andrés ya ayer leímos un folleto de la provincia muy bien subrayado el verbo leímos ayer leímos el folleto de la provincia a ver quien no ha leído Emiliana la ultimita Emiliana Albuja está está sin internet a ver Efraín yo la última sí la última por favor ya mi abuela no se le escuchó a ver Cayo cocina de pescado todos los sábados ya mi abuela cocina sopa de pescado todos los sábados muy bien Cayo entonces subraye el verbo cocina no ya muy bien sí pero se quedó sin internet listo a ver a ver niñito le fue de internet pero sí dijo profe ya bueno bueno ya sí dijo muy bien ya a ver tenga la bondad hemos terminado hasta aquí nos vamos a quedar y alguna pregunta alguna inquietud alguna duda algo no profe ya muy bien hoy más tarde hoy más tarde Dios le pague bien mis hijos entonces para más tarde por favor subir al educai las dos páginas 130 131 chao chao mis hijitos chao